Un día caroma, va a llanarte, ojo malo, tachimatsa, mirad y adoran. Un día caroma, va a llanarte, ojo malo, tachimatsa, mirad y adoran. Mera chana sova, devla chunezma, bukya matkorkorra, dukha de ileha. Mera chana sova, devla chunezma, bukya matkorkorra, dukha de ileha. Un día caroma, va a llanarte, ojo malo, tachimatsa, mirad y adoran. Un día caroma, va a llanarte, ojo malo, tachimatsa, mirad y adoran. Un día caroma, va a llanarte, ojo malo, tachimatsa, mirad y adoran. Mera chana sova, devla chunezma, bukya matkorkorra, dukha de ileha. Un día caroma, va a llanarte, ojo malo, tachimatsa, mirad y adoran. Un día caroma, va a llanarte, ojo malo, tachimatsa, mirad y adoran. Un día caroma, va a llanarte, ojo malo, tachimatsa, mirad y adoran. Gracias por ver el video.